Hoy te voy a dar 5 datos random que debes de pensar antes de tener un trasplante. Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Carlos González Parra, soy el nefrólogo Carlos Parra a sus órdenes y pues la verdad era inevitable que este día se llegara, preguntan y preguntan mucho sobre los trasplantes. La verdad es que el trasplante es algo deseado por todos y deberías saber estos 5 puntos antes de siquiera comenzar a pensar que tú puedes ser candidato a un trasplante. Así que ahí les van. Punto número 1, ¿por qué la gente necesita un trasplante? Hay 3 formas de sustitución renal cuando ya no me funciona mi riñón, cuando caigo en insuficiencia renal crónica. Uno es la hemodiálisis, que es una terapia que filtra tu sangre, tus toxinas y tu líquido por una máquina y puede ser 2 o 3 veces por semana. Segunda forma es la diálisis peritoneal, esa se pone el catéter en la barriguita, metes unas bolsas de líquidos y esa es diario y la haces en tu casa. Tercera forma, el trasplante. El trasplante pues es la forma, digamos, lo más buscada por todos. Es una forma de sustitución ideal y pues eso es lo que debes saber en cuanto a las formas de sustitución. Punto número 2, el trasplante es muy popular. Claro que sí, toda la gente que está en diálisis, pues si yo quiero un trasplante. ¿Por qué es muy popular? Primero que nada, pues es lo más práctico del mundo, ¿no? Porque realmente tener un trasplante es lo más parecido a la vida normal. Tener otra vez un órgano que no solo filtra líquido, no solo filtra toxinas, sino además te aporta la eritropoyetina, corrige los trastornos del calcio, corrige los trastornos inflamatorios, corrige la dilatación cardiovascular. Bueno, es súper, súper deseable. Además, el trasplante presenta la mejor calidad de vida de las tres formas de sustitución renal y además las mejores tasas de sobrevida. Tercer punto, todos dicen, ay, es que yo no me puedo trasplantar porque no tengo donador. Y realmente transfieren a la carencia de donador la principal dificultad de un trasplante y no es la principal dificultad, como lo vamos a ver. De hecho, pues busquen, ahí hay los, lo del trasplantado de Tinder, que así encontró su riñón en Tinder o la trasplantada de la extraña de la playa, donde una persona, pues alguien que conoció extraño en la playa, se puso a hablar con él, le convenció de donar su riñón y le donó su riñón. Esas historias se las voy a dejar también en los comentarios para que las puedan buscar. Las historias existen y pues no es la dificultad de tener el donador. La dificultad es de ustedes sobre hablar del tema porque ustedes no quieren tomar el tema con la familia, no quieren tocar a sus hijos, no quieren tocar a los primos. Y aunque no tengan primos ni hijos o no los quieran tocar, pues no viven en una isla. Realmente pueden ir y hacer una reunión en su iglesia, en su comunidad, en su municipio y pueden ir al centro y un día poner un templete y hacer su propia exposición de por qué necesitan un órgano, pueden hacer campañas por internet, etc. Ya lo dije, ahí lo verían que tener donador es nada más el cliché que ustedes dan por sentado. Pues es que no tengo, porque la verdad si quieres estar sentado y que un día alguien venga caminando y te diga, ten mi riñón, yo te lo doy, eso no va a pasar. Tú lo tienes que buscar. Cuarto punto que a mi consideración sigue siendo el real problema es el costo. Un trasplante es lo más costoso. Además tiene dos vertientes de costo. El costo de la cirugía, el hospital y el evento del día de trasplante. Los medicamentos para el día de trasplante y todo, que pues todo eso realmente es costosísimo. Y segundo, la manutención del trasplante. Realmente solo hay un tipo de trasplante, que es el que se utiliza para las leucemias, trasplante de células madre hematopoyéticas, donde es el único tipo de trasplante que es para un tipo de cáncer de la sangre, donde no necesitas tomar inmunosupresores toda la vida. La razón, porque tú estás sustituyendo el sistema hematológico, inmunológico, y él se va a adaptar a su huésped, por así decirlo, dando otro problema, que es la llamada enfermedad injerto contra huésped, pero esta no la vamos a mencionar en este, porque es de células de trasplante hematopoyéticas. Regresando al trasplante renal, sí necesita inmunosupresores y sí necesita contemplar los costos de la cirugía. Los costos de la cirugía los logramos solventar de diversas maneras, sobre todo las personas que sí cuentan con seguridad social o un seguro privado, pues perfecto, esos costos podrían, el protocolo, solventarse con eso. El protocolo es pruebas de inmunidad, tomografías, pruebas para el donador, pruebas para el receptor, ecocardiogramas, electrocardiogramas, bueno, una serie de pruebas, además del día del evento quirúrgico. Si tú tienes un seguro privado, si tienes el dinero suficiente, si tienes seguridad social, eso lo podrías solventar, pero luego la gente piensa, pues ya que me trasplante ya no va a haber problema. No, es apenas el inicio de una nueva vida que vas a tener. Realmente ser un trasplantado requiere una muy, muy constante supervisión médica, sobre todo en el primer año, incluso más que una persona que se hemodializa o se dializa, ¿sí? Entonces, por favor, tomar eso en cuenta, que el aspecto sigue siendo el costo y el costo, hay una cosa que ver del protocolo antes del trasplante, de la misma cirugía y de la manutención con inmunosupresores y supervisión médica y laboratorios que igualmente son caros. Y el quinto punto, entonces, ¿cómo sería tu vida después del trasplante? Es algo que tienes que considerar. Número uno, ni siquiera pasarías un protocolo de trasplante si no fueras una persona metódica en todo lo que hace. El cuidado del trasplante es metódico y es estricto. La verdad, no puedes dejar de tomar los inmunosupresores. Por eso ya dijimos, el punto previo, tienes que tener una fuente constante de tener los inmunosupresores. Una semana que no los tomaras, podrías rechazar el órgano y perderlo para siempre y regresar a la diálisis, ¿sí? También necesitas las consultas y las consultas no las puedes saltar. Toda la vida te van a estar consultando mes con mes, cosa que incluso no haces ni en la diálisis ni en la hemodiálisis. Y estas consultas se van a tener que llevar con un especialista con experiencia en trasplantes. Además, este especialista con experiencia en trasplantes va a pedir estudios que antes nunca te habían pedido, que son los niveles del tacrolimus, los niveles de la ciclosporina. Estudio bastante caro si lo vas a cubrir tú por tu lado y si no, pues por lo menos la seguridad social o tu seguro privado o tus propios recursos lo van a pagar, pero aún así vas a tener que estar yendo a tomarte muestras mes con mes para demostrar esto. Este tratamiento intensivo sobre todo se verifica en las etapas tempranas de trasplante, que son los primeros meses o el primer año. Pero sin duda, aunque pasen 2, 3, 4 o 10, pueden preguntárselo a los trasplantados, no dejan de acudir a consulta, no dejan de medir sus niveles de inmunosupresores y no dejan de cuidarse del tercer factor súper importante, las infecciones. Un trasplantado, al tomar demasiada inmunosupresión, se ve siempre susceptible a tener infecciones que la gente normal no tiene. Infecciones como ya me lo preguntaron en un video en vivo, el virus BK, como ya lo saben, el citomegalovirus o cualquiera otra como la tuberculosis, dado que son infecciones que tu sistema inmunológico normal de una persona cualquiera normal las rechazaría, se podría encargar de ellas. Una persona que crónicamente toma medicina para bajar su inmunidad no podría contener ese tipo de infecciones y se vuelven problemáticas en ellos. Sin embargo, afortunadamente no es que les va a pasar a todos, pero sí le pueden preguntar a los trasplantados. Ellos llevan un estilo de vida donde no pueden ir a lugares concurridos, conglomerados, tienen que no convivir con gente que actualmente tiene gripas o cualquier cosa de eso por su propia seguridad. Fuera de eso, la verdad la vida de un trasplantado es excelente y pues no me queda más que decirles que este fue nuestro video de 5 cosas que hay que saber antes de siquiera pensar en un trasplante. Les recuerdo, yo me llamo Carlos González Parra, nefrólogo Carlos Parra, búscame en mis redes. Si te gustó este video, te pido que le des like y lo compartas y así nos apoyas a seguir repartiendo educación en medicina interna y nefrología a cualquiera que lo necesite. Saludos.